Música Música Tierra de mi rey, hoy en mi plegaria, tierra necesaria a un arzada vida, mi canción se inspira, no te voy a olvidar. Y yo te voy a cantar desde la otra vida, y te voy a cantar morir que desde la otra vida. Música Al morirme un día yo no he de olvidarte, y yo voy a cantarte toda mi alegría. En mis agonías morirme querida, mi alma no olvidar, no te olvidarán, y yo te voy a cantar desde la otra vida. Y te voy a cantar morirme que desde la otra vida. Música Voy a dedicar este recuerdo que sigo, molirme en su intuito, y no voy a olvidarte. Música Y yo te voy a cantar morirme que desde la otra vida, y yo te voy a cantar morirme en su intuito, y yo voy a cantar morirme en su intuito, y yo voy a cantar morirme en su intuito. Música Voy a dedicar este recuerdo que sigo, molirme en su intuito, y no voy a olvidarte. Música Y yo voy a cantar morirme en su intuito, y yo voy a cantar morirme en su intuito, y yo voy a cantar morirme en su intuito. Música 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 Música